Y hoy me vine para un lugar que me han pedido mucho aquí en el canal Y hoy, amigos, ¡qué emoción! Bueno, que estoy sentada Ahorita me encuentro en una estación de metro Pero les quería explicar algo Vamos a esperar que se vaya Para poder acceder al metro tienes que comprar la tarjeta Y bueno, yo la compré con dos viajes Y me salió en 2,50 Más o menos ese es el precio que se maneja ahí en el metro Y hoy me vine para un lugar que me han pedido mucho aquí en el canal Porque todos son fanáticos Entonces a los fanáticos hay que darles un premio Si estás en Madrid tienes que venir a este lugar Y si eres fanático, aún más Ya más o menos están viendo de qué se trata, ¿no? Y si estás llegando a este canal me presento Mi nombre es Anita Fronteras Y estoy haciendo un recorrido por Europa Así que si no has visto esos videos te invito a que los veas Tengo una lista de reproducción que se llama Europa 2022 Y el día de hoy nos vamos a estar recorriendo y viendo algo espectacular Me imagino yo que es así por lo que he visto en fotos y videos Así que bueno, mi experiencia el día de hoy Es que conozcas con mi lente este lugar Aquí ya estoy saliendo de la estación del metro Bastante chévere porque pedí información Y me ayudaron allí a comprar tiquetes Muy, muy, muy buena la atención Aquí voy amigos, qué emoción Necesito correr Tengo mucha emoción a ver esto Ok amigos, mi primera sorpresa fue enterarme de que en el Bernabéu estaban en obras Pero claramente esto no iba a estropear la experiencia ¿O sí? En este momento le están haciendo una cobertura nueva Al Santiago Bernabéu Si eres hincha de Real Madrid Déjamelo aquí abajo en los comentarios Porque estoy muy emocionada de conocerlo Así que vamos a ver Las entradas las compré en la página web Si quieres saber el precio y comprarlas allí Porque hay diferentes formas de comprarlas Dicen que en la taquilla te sale más caro Y es verdad Cómpralas por internet Porque te salen un poquito más baratas A mí me salió en 15 euros Es una entrada de tique sencilla Pero hay unas más costosas Y vinimos a hacerle una supervisión a la obra A ver qué tal está quedando Debo admitir que no soy muy fanática del fútbol Pero estar en la casa del Real Madrid Es algo que no se hace todos los días Así no lo veas con su mejor pinta Y ten en cuenta que para venir Debes saber si hay juego o no Entonces si vas a comprarlo por la página web Averiguar bien si va a haber juego ese día Oye amigos aquí entrando Lástima que bueno Que está en obra pero Se puede Hola Gracias Lo primero fue recorrer un largo pasillo Adecuado para los tours 2021-2022 Ya no estaba James Luego pasé por un lugar donde si quieres puedes posar junto a una de las copas Enseguida te recibe un gran salón con la exhibición de todos los trofeos ganados por el Real Una especie de museo donde empiezas a dimensionar en qué lugar estás La colección de trofeos es impresionante Pero algo que me llamó la atención Es que no todos eran de fútbol Les cuento que el club abarca muchas disciplinas Pero obviamente el fútbol es la principal Por eso junto a las copas están los botines de Benzema y de Zidane Y muchos videos que te recuerdan los momentos de gloria Y aquí puedes ver a los jugadores leyenda Entonces te metes acá Y puedes ver todo lo que han hecho Sus goles Todo Qué emocionante Debe ser venir en juego acá Qué impactante Me encanta porque es bastante interactivo este museo Uno puede ver muchas cosas Miren 1930 Qué gran cantidad de presidentes han pasado por este equipo Ponen aquí los managers Santiago Bernabéu Ahí está Para los actuales Ay mira Zidane Bello hermoso A mí me encanta Zidane Me fascina Bello Lo amo Y si ustedes querían ver cómo va a quedar el estadio Cuando terminen su remodelación Un video virtual te lo enseña Real Madrid encuentra con una ciudad amigos No, 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 no Una cosa de locos Uno de los campeonatos que ganaron Y fíjense cómo toda la gente se fue a celebrar aquí en Madrid En la Plaza de las Sibeles La cerraron Y no, qué locura Mírenlos aquí Y el poco de gente acá No, no, no Esto debe ser una locura amigos Y por un euro te puedes hacer la medallita Tienes dos modelos Te la das esta Y te la entregan aquí Por un euro Amigos aquí vamos a ver El estadio Todo esto lo están reformando Pero qué grande amigos O sea Impactante lo grande que es Wow Dicen Que la remodelación Puede que termine a finales del 2024 Y bueno Que estoy sentada Bueno Alguien que sepa Cuánto puede costar esta tribuna O sea Sentarse en esta tribuna En un juego normal Fíjense que allá hay otra tribuna nada más Y queda muy cerca Muy cerquita Veo todo clarito Clarito Es más Es más Pudiera ver a un jugador allí Perfectamente Detalladamente bien A mi jugador favorito A mí me costó 15 euros Eso fue lo que me costó la entrada La sencillita Alguien que sepa Que conozca el estadio Más o menos cuánto puede salir Una entrada En este asiento Que A ver No sé Dice número 3 Y aquí solamente hay Otro palco Y listo Está demasiado cerca Como casi VIP prácticamente Claro También están las zonas Cerradas Pero Pude sentarme Aquí Muchos lugares están en remodelación Muchos lugares turísticos Una cantidad de personas Viendo acá Me encanta ese techo Bueno amigos Es que no se pueden grabar vídeos en la tienda Te toman una foto a la entrada Pero esa foto vale 15 la pequeña Y 19 la grande Y también amigos Puedes personalizar Aquí tu camiseta Hasta el final Vamos real Eso estaba allí lleno de polvo Pero bueno Deberían decirle a uno Para que uno sepa Y uno sabe a lo que se va a enfrentar Pero no No decían Aquí estoy con mi entrada 15 euros Y en ningún momento dice que Que está en remodelación Entonces Deberían decirlo Así que si vienes Cuando esté en remodelación Solo vas a ver El museo Que vas a poder Observarlo Contemplarlo Ver los premios Que eso sí está bastante chévere Pero el estadio Pero el estadio En remodelación Tanto por fuera Como por dentro Yo tenía la esperanza De que por dentro no hay Que nada más Hubiera sido la fachada Pero no Hasta el 2024 Y llegar acá Es muy fácil Simplemente te bajas En la estación Santiago Bernabéu Y listo Y este es el barrio Que está alrededor Del Santiago Bernabéu Son puros locales comerciales Para que la gente celebre Antes de un juego O después de un juego Igual la idea Es pasarla bien Y bueno Como no hay juego El día de hoy No hay Como Vida por este lugar Está como Solo Miren todos los locales Cerrados Y apenas son las 6 y 23 No sé Puede que a muchos Le hubiera dejado Un sin sabor No ver el Bernabéu En todo su esplendor ¿Qué piensan ustedes? Déjenmelo aquí abajo En los comentarios ¿Qué piensan ustedes? 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 ¿Qué piensan ustedes?